Al Museo de Sevilla iba a diario Juan Miguel A copiar las maravillas de Murillo y Rafael Y por las tardes como una rosa de los jardines que hay a la entrada Pintaba Trini pura y hermosa como si fuera la Inmaculada Y decía el chavalillo pa' que voy a entrar ahí Si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí Trini a mi Trini a la de la Puerta Real Carita de Nazarena con la Virgen Macadena Yo te tengo con parar algo tu vida envenena Que tienes en la vida que no me parece buena Trini a Ay Trini mi Trini, ay Trini a El Museo Sevilliano un mardía visitó Un banquero americano que de Trini se prendó Y con el brillo de los diamantes la sevillana que o prenda Y entre los brazos de aquel amante huyó de España la Triniá Y aunque el cuadro no ha acabado así decía el pintor Tú me has hecho un desgraciado sin ti que voy a hacer yo Trini a mi Trini a la de la Puerta Real Carita de Nazarena con la Virgen Macadena Yo te tengo con parar algo tu vida envenena Que tienes en la mirada que no me parece buena Trini a ¡Ay Trini mi Trini, mi Trini, mi Trini Gracias por ver el video